ee 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 que más amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo están espero que encuentren bien hoy le vamos a hacer mantenimiento a esta freidora de aire por mí no sé si se dice así el cual está apagada pero le vamos a hacer mantenimiento no voy a mostrar cómo se repara porque abajito les voy a dejar el vídeo pero si les va a mostrar cómo se hace mantenimiento lo va a ser un vídeo corto no va a ser largo porque ya tengo vídeos ahí abajito de bajar el link de todos los vídeos nos vemos que está en excelente estado para tener cuatro años aquí esta tapita la quitamos con un desarmador de pala le hacemos presión y ya traquea y aquí yo ya la había quitado previamente está no es tan difícil de quitar nuestra compleja ya traquea comenzando vemos muchachos de apura caca cucarachas vemos cucarachas muertas eso que ya por ahí saque varias y aquí vemos vean muchachos por dos también ves que me ha como cosa recibir por ahí en otra parte porque hay que hacerle mantenimiento está freído la media entonces el montón fumigaron pero igual adentro quedó dentro imagínense que con él con el mismo ventilador se le vaya un pedazo de cucaracha uno ahí en la comida y a ésta se les hace también mantenimiento que se baja lo que es esta es una copita hay veces que es una 10 se le baja este 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 ventilador se le pone un destornillador aquí se voltea recuerden que rosca contraria se quita eso se quita esto se quita esto y se lava hay gente que lo lava por aquí y usted lo pelar por aquí sin dejarle ir agua acá y si se le va agua pues no la conecte sino que la seca la darle a con un secador coge de ese engrasante para que no tenga que desarmar todo esto pues aquí es engrasante leche aquí es engrasante tan tan compran de ese grasante los del que utilizan los mecánicos no es en desengrasante que venden en supermercados que es pura agua tiene que ser un desengrasante fuerte citó cruzó hay gente que si ustedes lo saben hacer con un poquito de gasolina que es el que ustedes que se utiliza para la para los motores y gasolina y desengrasante o gasolina con agua y jabón y leche acá puede conseguirse un cepillito o una brochita pero que sea de ser regular y gruesas hay unas que son de cerdas metálicas y comienza aquí a lavar esto no hay problema desde que usted la tenga destapada para que mire que no le vaya que no le vaya a ir aquí aquí al ventilador se le vaya a ir agua en caso de que de que se le vaya agua a esa tarjeta de abajo vea la tarjeta que es electrónica entonces limpiamos con alcohol isopropílico aquí lo llaman limpiador electrónico que saben que esto esto ahí mismo evapora si lo van a limpiar con thinner que también me gusta ojo con la pasta que mancha la mancha la pasta si quieren que le haga mantenimiento recuerde que estamos en medellín colombia recuerden que hay en la cara y por eso es que me tiene el taller lleno de cucarachas ya perdió a todas las que han caído ahí todavía hay cucarachas ahí bueno me toca estar fumigando que me pregunta que si una freidora consume no consume muchachos consume es una resistencia son 300 vatios ahí consumiendo esto es un fogón un fogón de luz es esto no es que sea tan ahorrado de energía esto porque las comidas le saca la grasa y no están con las ondas como es el microondas pero esto consume ventilador no es que consuma mucho lo que más consume es la resistencia como más le hacemos mantenimiento si tiene la tarjeta la tarjeta está tomando esto de acá esto despega de acá estudiar esta faquilla me decían que porque no utilizaba tipo de yo tipo de que si no tenía para comprar un tipo de yo tipo de si tengo las que ves que me gusta hacer estos vídeos cortos para explicarles porque ya tengo ahí más de 10 vídeos largos me acogemos con este alcohol yo lo he hecho en este tarrito pero se ven en un tarro grande pero más que así tan 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 podemos con un cepillito limpiamos un cepillito ya limpiamos no haber ningún problema porque es hasta limpia pues porque eso se va a evaporar si la marcha tiene quitamos los cuatro tornillos y le echamos tiene si está muy invadida de cucarachas quitamos los tornillos y limpiamos a los contactos que eso nos causa falta falso usted sabe que eso funciona como con la estática la del cuerpo y uno entonces uno toca aquí y el activa hay veces que eso comienza lo que es por la misma caca las cucarachas limpiar estos dos integrados alcohol isopropílico o limpiador electrónico o si no tienen eso remover de uñas de mujeres pero ya tienen que tener cuidado que no le vaya la pasta lo vimos la tarjeta los conectores despegan así a jalan hacia arriba y despega esos hay que hacerles con una pincita porque tienen un broche y está acá pero son unitan baja lo quita este quita ese tornillo baja si está chileando chirriando el ventilador quitamos este tornillo acá quitamos el tornillo y le echamos un una gotica de aceite no tengo aceite le echamos una gotica de aceite en el buje aquí arriba no es que caiga tanto en mugre eso si lo limpiamos con un trapito estos conectores se sulfatan y comenzar falsos contactos y no la freidora no enfría eso sería como el mantenimiento ya si quiere desarmarlo del todo quitamos estos tornillos de acá hay unos que tienen aquí tienen nuestros tornillos escondidos quitamos esto quitamos esto y desarmamos las hélices marquen esas hélices con un marcador que me escriben cada ratito pregúntame cómo van estas hélices marquelas con un marcador en la mitad llevan buje marquen el buje pero si quieren salir más ligero así como les expliqué por aquí no pasa nada si no desarman porque en vez de desarmando tuercen lo que son las hélices eso queda con un sonido raro muchachos eso era como una breve explicación de cómo hacerle mantenimiento esta freidora no necesitan desarmar para que esto no se les pele y no se les oxide venden ahí les va a poner la foto venden unas unas vasijas como de goma como de como de una silicona especial que eso aguanta el calor esa eso aquí incluso yo les vamos a dar una yo ya siga le mostré una eso aquí y nos va a evitar que esto se nos pelea hay gente que borra su aluminio recuerden de no saturarla mucho de comida porque es donde se recaliente y se queman las freidoras ya les voy a mostrar la cosa así bueno muchachos vea la la cosa de silicona que les digo no es que esté sucio está eso se va manchando así me imagino que si uno lo limpia con tíner y eso quita pero esto protege mucho de que este esmalte pues este de flon se despegue que esto está muy oxidado y quieren renovar lo que he hecho yo que me ha servido cojo y le doy bastante lija hasta que quede así brillantico que muestra el metal después le echo aceite y lo curo después de eso para que no solo vaciar vuelvo y lo lavo con un jabón un desengrasante y después cojo con un aerosol a aerosol a aerosol anti a negro no no anticorrosido negro a altas temperaturas aquí dice negro a altas temperaturas aquí viene marcado negro no un negro brillante y no aerosol negro a altas temperaturas si es de una buena marquita mejor no estos chinos yo compro por ejemplo aquí en colombia es pintuco o la mejor marca que hay incluso donde venden para refrigeración venden unos aerosoles muy finos sino que son muy caros muy costosos le echan ese aerosol lo ponen a calentar le echan agua lo lavan vuelve y le echan otro poquito aerosol hasta que fije para que no les quede las comidas saliendo a eso este es el el coso de silicona esto no se quema no sé qué está hecho esto pero esto ponen los alimentos ahí y ya se la va a proteger también porque sociedad porque llegan y dejan eso lleno de comida de agua y esa humedad daña esto de muchachos eso era todo ya enseguida les muestro pesca como acá reparado lo que tiene más los fusibles que va interno de aquí aquí hay que cambiar lo no lo pueden tener no dejen el fusible así puesto por encima ese fusible va aquí aquí con un pasado citó aquí está el sensor de temperatura y aquí va el fusible con un pasado citó que va recostado esta lámina porque tiene que ir a recostar esa lámina porque si esto se recalienta el fusible se dispara si no ha recostado esa lámina no sirve de ella enseguida le muestro como quedó reparada le voy a cambiar el fusible enseguida le muestro bueno muchachos como me cuenta que no iba a seguir con el vídeo pero les vamos a como me cuenta que era el fusible malo porque alimenté la tarjeta directamente y busque la entrada no les va a explicar cómo buscar las de entradas porque tengo los vídeos si usted voltea la tarjeta si sabe algo electrónica sabe cuál es una de entrada entonces lo puse al ponerlo directo no estoy estoy saltando este switch y me estoy saltando el fusible que está malo entonces colocamos vamos a ver aquí pero yo desconecto acá aquí estamos aquí ya muchachos y ahí sabemos que está la está la tarjeta funcionando bien igual para chequear el fusible con un multímetro despegamos aquí una punta y chequeamos aquí el fusible bueno muchachos ya quedó lista full estar y ahí arrancó ahí quedó la evidencia de las de lo que tenía por dentro también se le cambió el fusible térmico y ahí nos arrancó ya está lista para entregar al cliente muchachos si les gustó el vídeo recuerden de suscribirse dan el like de la campanita recuerden que estamos en medellín colombia ahí baja el número de whatsapp pero solamente para servicio técnico ahí va y dios los bendiga chao no